Hoy en las breves de los espectáculos, Charlotte Lascurain acudió a la Fiscalía General de Justicia a presentar una denuncia por amenaza por parte de Kimberly, la más preciosa. Yo asistí a la fiesta de Wendy y en la fiesta de Wendy también me empujó, no sé si estaba bajo sustancias como el alcohol y eso, y posteriormente ahora ella hizo un en vivo en su canal de YouTube y en el en vivo dijo que cuando me viera ahora sí me iba a golpear. La verdad es que a mí eso sí me dio muchísimo miedo porque ella es una persona muy alta y yo soy como mucha parrita y así. De repente me vaya a dar un golpe o algo así, sí me dio miedo la verdad. Temo por mi vida, pero sin embargo pues ya vine a tomar las acciones legales correspondientes para tener aquí como quien dice un precedente. A lo que su amiga Wendy Guevara salió en defensa de Kimberly. Primero andan a ver México y como ahorita nadie la pela ni nadie habla, es la verdad. Ahorita nadie pela a esa jota, nadie ni, o sea, ¿sí me entienden? Y eso es lo, y se me acercó también decirlo de mi parte, sí. Pero cuando ya no das para más, tienes que hacer chisme o dices, ¿cómo no la demandó al día siguiente de lo que cuando Kimberly le reclamó? Eso se me hace una estupidez y yo creo que hasta los de las demandas han de haber visto y olvidado y dicho, no mames, esta pues quiere atención, es lo que quiere atención. Pero por otro lado, Charlotte presume en redes sociales su nueva relación. ¿Y tú, qué opinas? Chicas, pues mi novio me tiene un obsequio, un regalo. Ay, estoy bien emocionada. Bebé, espero que te guste, ve. Ay, yo no sé. ¡Para! ¿Qué es esto? ¿Qué? Es pistache, ya es que es mi negocio. ¿Qué? Es que yo exporto pistaches y ve, me parece que hay unos pistachitos con su mollito y todo. ¿Qué? ¿No te gustó qué? Pues que viene en la calle en una chica. No, bebé. No, no es cierto. Ay, bebé, qué lindo. No, sí, está súper lindo, la verdad. Y Karol G, agradecida con sus fanáticos en México, les regala 200 copas con mariachi. Ya por ti no llora más. Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada. Mi cabello solo hace fallazo. Si me para un corazón, se te sufre, ya sería mi mamá. Continúa el Boutique.